Es Día de Vidas, la revista cultural más vista de Latinoamérica. Les doy la bienvenida. En 27 minutos vamos a dar la vuelta al mundo de las tradiciones, la literatura, la música, el teatro y las artes escénicas. Mi nombre es Aiza García y hoy les saludo desde el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, conocido como MUAC. Esto pertenece a la UNAM, la universidad más grande de América Latina. Y estamos aquí porque Vidas es precisamente punto de encuentro de todas las culturas. Así que no se pierdan lo que les vamos a contar. Empezamos ya con un repaso de las novedades culturales. Veamos. El Retorno del Sol es una fiesta que se celebra tras la noche más larga del año en que miles de indígenas hacen vigilia en espera de que reaparezca el astros rey. El acto tradicional principal tiene lugar en el Centro Ceremonial de Tiwanaku. Ha sido un centro religioso urbano y político donde fluye la energía de nuestra pacha, la energía de nuestras illas, la energía de nuestras achachilas. Y nosotros, estimados hermanos, lo que queremos es compartir esa energía de la vida. Vamos a celebrar nuestro Wilkakuti. Para nosotros este sagrado momento es un recibimiento a nuestro Padre Sol. Las palabras aymaras Wilkakuti significan retorno del sol y es una práctica ancestral que se realiza en el Centro Ceremonial y Astronómico con más de 3.000 años de antigüedad, ubicado en el altiplano a 77 kilómetros de la ciudad de La Paz. En Bolivia se celebra en 222 sitios sagrados en todo el país, en los nueve departamentos. Es grande, hermanos y hermanas. No solamente en nuestro sitio, Tiwanaku, se celebra. Es el centro de esta fiesta de Wilkakuti, es Tiwanaku. Pero la ceremonia ancestral del retorno del sol no solo es una expresión cultural. Nuestros jóvenes han venido bailando y han venido con sus huacas. ¿No ver, hermanos? Es que no observamos, están con sus huacas están aquí. ¿No? Para los que no entienden la huaca, la faja. Tanto hombres como mujeres están con su faja, con su huaca. Es bien importante. Eso es, nos están diciendo, incluso bailando, se ha resistido en forma de danzas. Porque no solo es baile, lo que hemos visto aquí es una danza. Porque tiene contenido. Tiene contenido político, tiene contenido ideológico, tiene contenido económico. Por eso nos están danzando. Posiblemente ellos no saben, pero así nos hemos resistido. La recuperación de estas expresiones forman parte del proceso de descolonización en que se encuentra empeñado el gobierno boliviano desde la administración del primer presidente indígena, Evo Morales, con la consigna de recuperar nuestro Sarawi, es decir, nuestro camino. Somos huiña y marca. Pueblo eterno. Y vamos a llegar lejos. Ese es nuestro camino, nuestro Sarawi, nuestro Kapaq Ñan. Nos va a llevar lejos. A New Chaka y a Pakistaniti. Estamos en ese proceso de volver a nuestro Sarawi, a nuestro camino. De recuperar nuestros lugares sagrados. Nuestras fechas cósmicas. Nuestro calendario lunar. En el mundo indígena Aymara es una fiesta del Huilca Kuti, debido a que está precedida por la noche más larga del año. Antiguamente se creía que el sol se había ido para siempre. Por eso en la vigilia durante toda la noche, se ruega a Huilca que vuelva. Y se lo recibe con las manos extendidas hacia sus primeros rayos para llenarse de su energía. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Había una vez una princesa como ninguna otra. La productora cinematográfica Mundo de Películas celebró el estreno del filme Princesa por Accidente, una pieza animada que busca romper los estereotipos de género. En una hora y media de película, el director y productor francés, Julien Fournette, narra la historia de una princesa que, lejos de ser rescatada, es ella quien es la protagonista y heroína de esta intrépida historia, que busca desviar los clichés y hace un guiño al público adulto. Esta producción, que apuesta a un discurso que se acerca al feminismo, se estrenó en Colombia, ahora en Venezuela y se desplazará por toda Latinoamérica. Soy la única que puede salvar el reino. Nadie puede apretarse a mis poderes. Le cuento que la colección pública de este recinto, el MOAC, es única en el panorama de museos públicos mexicanos. Además, forma parte del patrimonio universitario y es pionera en la preservación de la memoria al revitalizar el coleccionismo en México. Actualmente cuenta con 1.800 obras de más de 300 artistas y 40 fondos documentales. De hecho, a mis espaldas hay una exposición del colectivo Cherani, quiere decir de la comunidad de Cherani. ¿Cómo lo ve? Le cuento esto porque en vidas privilegiamos la buena información y, por supuesto, la comunicación. Así que tomen nota de nuestra cuenta en Instagram y Twitter para que nos contacten. La cuenta es arrobavidastelesur. Vamos a un corte. Ya regresamos. Retomamos esta historia de Francis Rueda de Pinto, nacida el 17 de abril de 1949. Se trata de una primera actriz de teatro, cine y televisión venezolana. Se ha destacado por sus trabajos en la Compañía Nacional de Teatro y la Fundación Rajatablas. Desde el año 1965, ha colaborado en 15 largometrajes y ha sido acreedora de galardones como, miren nomás, el Premio Municipal de Teatro, el Juana Sujo, el Enrique Béchimol, el María Teresa Castillo y el Nacional del Artista del año 1992, entre otros muchos premios. Su último trabajo ha sido Destino Libertad. En el año 2001 hizo este trabajo. Veamos más en la siguiente historia. Francis Rueda, actriz venezolana nacida el 17 de abril de 1949 en Caracas. Desde pequeña se sintió atraída por las artes y en su adolescencia encontró en la prensa nacional un anuncio para audicionar en la Escuela de Artes Escénicas Juana Sujo. Durante sus estudios en la escuela, esta revelación de las tablas caraqueñas recibió propuestas en diferentes montajes. Luego de su formación en la Juana Sujo en el año 1969, regresó como actriz y comienza su carrera con diferentes directores reconocidos como José Ignacio Cabrujas, Isaac Chocron y Román Chalbot. Además compartió escena con grandes maestros. Un día Isaac Chocron me dijo, bueno, ya puedes salir al ruedo haciendo obras para adultos. E hice una obra que se llamó El sí de las niñas. Era una comedia española de moratín donde estaba Rafael Briceño, que había sido mi maestro y que él fue una piedra fundamental en mi crecimiento como actriz. Él me ayudó muchísimo. Fue un maestro excepcional. Además, yo lo admiraba mucho como actor. Diferentes directores en los años 70 y 80 la tomaron en cuenta para su participación en grandes piezas teatrales como Profundo Sueño de una Noche de Verano, Ricardo III, entre otras. Fue invitada como actriz por agrupaciones como el nuevo grupo Teatro Nacional Popular, Compañía Municipal de Teatro, hasta que llegó a una de las compañías destacadas por sus trabajos como la Fundación Rajatabla de la mano de Carlos Jiménez, con la que realizaron giras nacionales e internacionales. Y hicimos Tu País Está Feliz, Venezuela Tuya. Por primera vez hicimos una gira nacional. Nunca había salido de gira sola, ¿no? Y entonces nos fuimos el grupo, todos. A veces dormíamos en una cancha de fútbol porque no teníamos para pagar un sitio donde dormir, pero bueno, éramos felices todos. Éramos muy jóvenes todos, muy felices y bueno. Y de repente nos salió una gira para Puerto Rico, la primera gira internacional, donde llegamos a un hotel comodísimo, donde nos pagaron en dólares. Bueno, fue bellísima esa experiencia. Te digo de verdad que éramos todos unos, prácticamente unos chamos, 20 años, 22 años. A esta artista de las artes escénicas no le preocupaba aceptar papeles con grandes o pequeñas proyecciones. Lo que perseguía era darle vida a los personajes a través de su interpretación. Para ella, el teatro es más importante que todo. Todo lo que esta noche persigue y mata es medea. Porque me estaban ofreciendo un trabajo en televisión y en una obra de teatro que me interesaba mucho hacer con un director que me encantaba. Y bueno, ahí empezó entonces mi crecimiento como una actriz requerida para muchos trabajos, tanto en televisión como en teatro. No había hecho cine todavía. No solo ha demostrado sus dotes histriónicos en teatro, también ha participado en novelas de radio y televisión. Fue más tarde que Francis Rueda incursionó en el cine y continúa su trabajo en La Gran Pantalla. Uno de los filmes más recientes fue Parque Central, realizado por el complejo cinematográfico La Villa del Cine en Venezuela y dirigida por el cineasta Luis Alberto Lamata. Para la actriz no existen personajes pequeños. A todos los respeta y les da el mismo valor. Alega que su ética no le permite desobedecer a un director por muy joven que sea. Por más que ensayéis vuestros labios, volverán siempre al natural estilo. Carlos Jiménez me mandó a rapar la cabeza. Y yo decía, ay, Carlos, ¿cómo me voy a rapar? No, tienes que raparte la cabeza. Me rapé como un soldado raso. Toda la cabeza me sentía... Y el personaje tenía una característica que se rascaba... Tenía como sarna desde el principio hasta el fin. Era así. Yo no lo podría volver a hacer, pero era... Era una cosa insólita que yo creo que no lo volvería a lograr nunca más en mi vida porque fue un proceso, primero un proceso largo, porque era complicadísima la obra. Además de trabajar con reconocidos directores y grupos teatrales, ha sido merecedora a lo largo de su carrera de importantes galardones en el país como el Premio Juana Sujo, el Premio Fernando Gómez, el Nacional de Artistas, el Municipal de Teatro y uno de los más significativos para Rueda fue en 1989 el Premio María Teresa Castillo. Para esta primera actriz venezolana, el teatro es parte de su vida. Es un arte que exige mucha disciplina, constancia y estudio. Cada obra ha sido un reto para la artista que siempre está a la orden del personaje, considerándose un instrumento de trabajo, sin dejar de cumplir los pasos que aprendió en su escuela Juana Sujo. Actualmente continúa activa en los escenarios caraqueños y sigue formando parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro en la sede del Teatro Alberto Paz y Mateos en Caracas, Venezuela. La pago, realizo el gesto vergonzoso, me abocado, asumo, rey, y tico. Todo lo que esta noche persigue y mata es medela. Fue la profesión que escogí. Creo que no me equivoqué de camino. Creo que escogí el camino que siempre quiso desde que era muy niña. Que dicen, ¡ay, tú sí has tenido suerte! Porque has trabajado con todos los directores, has hecho las mejores obras en este país. Y tal, tal, tal. No digo, no, no. Suerte no. Yo no creo en la suerte. Yo creo en el trabajo, en la constancia, en la disciplina. Tuve unos profesores maravillosos que me enseñaron a respetar la profesión. Y lo más rico es que tengo una profesión maravillosa y una profesión de la que he vivido toda mi vida y a la que amo profundamente. El arte dramático es un trabajo minucioso que el artista debe cultivar día a día. No solo con la investigación, sino bajo el entrenamiento continuo de su cuerpo y su voz. Es una delicada herramienta de trabajo. Entonces, para mí, ser actriz es todo, es mi vida. Es mi trinchera. Yo defiendo, pero la defiendo y el defiendo el teatro con todo, con todo, con todo lo que he transitado en este camino larguísimo. Y creo que, yo se lo dije una vez a mi marido, le digo, me encantaría morirme y estar haciendo teatro. Llegar a la edad que tenga que llegar haciendo teatro, porque en el teatro puedes hacer todos los personajes que quieras, porque hay de todas las edades. Pancho, hay algo en el pecho que me dice que yo no te veo mal. No sea gorera, mamá. Y déjeme verla sin lágrimas. En dos años o tres estoy aquí de vuelta. Échame la bendición. Y usted bendiga, mi amor. Amén. Amén. Figuras como Francis Rueda destacan en el mundo de la actuación por su tesón, constancia y sobre todo, disciplina, ética y respeto a un arte que parte de su voz interior y de esa necesidad de expresar ante un público, porque como bien lo afirma, el teatro para ella es lo más importante, un camino que escogió desde siempre. Y es momento de hacer una segunda pausa en vidas. Más adelante hablaremos de danzas y manifestaciones tradicionales de las distintas regiones de Latinoamérica. Nos aparte de la pantalla para que le cuente más. Veamos. Estamos de regreso. Como bien sabes, cada pueblo de Latinoamérica tiene diferentes historias desde su fundación y cada país por ende cuenta con tradiciones heredadas de los antepasados y que dan sentido a la comunidad. De a poco vamos a ir conociendo en vidas muchas de estas historias. Hoy les mostraremos tres. ¿Quieren saber cuáles? Vamos a verlas. Actualmente, Latinoamérica tiene una fuerte riqueza cultural producto de la influencia ancestral de siglos pasados. Cada país es identificado y diferenciado por su idiosincrasia y sus tradiciones. Las mismas no solo forman parte de su cotidianidad, sino de ritos y costumbres que realizaron los pueblos originarios. Uno de estos ejemplos es Brasil con la zamba de roda de la región de Cóncavo en Bahía, que fue un componente principal de la cultura popular de los brasileños de origen africano y una fusión que contiene también elementos de la cultura portuguesa como la lengua, la poesía y la fabricación y ejecución de algunos instrumentos musicales. Luego fue adoptada por los migrantes procedentes de Río de Janeiro, quienes se apropiaron de ella hasta hacerla evolucionar con la zamba urbana, que se convirtió luego en el símbolo de la identidad nacional brasileña en el siglo XX. Este baile congrega a la gente en las calles del gigante amazónico, en fiestas populares o en cultos afrobrasileños. Una de las características de esta zamba es que los ejecutantes se reúnen en un círculo llamado Roda. Ahí las mujeres bailan una por una y se van situando en el centro formado por otros bailarines que cantan y baten palmas a su alrededor. A nivel coreográfico, uno de los movimientos más característicos es la ombigada o movimiento del ombligo de origen Bantú, en el cual la bailarina invita a la que va a sustituirla en el centro del círculo. La zamba de Roda representa un patrimonio identitario de Brasil. La Tirana es una localidad situada en la comuna de Pozo Almonte en la región de Tarapacá, en Chile. Su nombre viene en honor a Ñusta Huillac, una aguerrida princesa y sacerdotisa inca que se reveló contra el ejército español al mando de Diego Almagro y su ejército en 1535. Desde 1910, la fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana es realizada entre los días 10 al 22 de julio. Sus pobladores, mayormente obreros del salitre, dedican música, bailes y ofrendas a la Virgen del Carmen, cuya fiesta grande se celebra todos los 16 de julio de cada año. Los actos ceremoniales se inician en las inmediaciones de la basílica que lleva el nombre de la Virgen, donde se reúnen más de 200 grupos de promeseros organizados en hermandades que lucen vistosos trajes. Sus bailes son una mezcla entre antiguas ceremonias incas y el carnaval chino por los inmigrantes del país asiático llegados a inicios del siglo XX. La celebración de la Tirana está relacionada con la Pachamama y vinculada con la Virgen de la Copacabana por los trabajadores y campesinos. En la actualidad, la fiesta de la Tirana convoca a cientos de personas provenientes no solo de la región, sino de zonas lejanas e incluso de Bolivia y Perú. En México, la tradicional fiesta grande de Chapa de Corzo tiene lugar anualmente entre los días 4 al 23 de enero en la localidad de Chapas, festividad realizada en honor al Señor de Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián. También conocida como la Danza de los Parachicos, un término con el que se designa a los bailarines y al tipo de baile, que es considerado una ofrenda. Los ejecutantes recorren toda la localidad llevando imágenes santas. Sus danzas comienzan por la mañana y finalizan en la noche. Los bailarines llevan máscaras de madera esculpidas, tocados con monteras y vestidos con zarapes, chales bordados y cintas de colores. Todos van tocando unas zonajas de hojalata llamadas chinchines. Los dirige un patrón con máscara de expresión severa, una guitarra y un látigo que va tocando la flauta acompañado por uno o dos tamborileros. La técnica de fabricación de las máscaras es minuciosa. Va desde la tala y el secado de la madera para fabricarlas hasta la ornamentación final. Durante la fiesta grande, la danza de los Parachicos invade todos los ámbitos de la vida local y propicia el respeto mutuo entre las comunidades. Brasil, México y Chile tienen diferentes identidades culturales, pero a todos los une el hecho de que sus manifestaciones forman parte de la mezcla entre las creencias ancestrales y el color, el baile y la alegría de sus pueblos. ¡Casi! A punto de despedirnos y tomando en cuenta que estamos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, quiero compartirles un pensamiento de José Vasconcelos, quien sentó las bases para la educación pública en México, además de ser escritor, filósofo y profesor. Vasconcelos dijo, un libro como un viaje se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Muy cierto, ¿no? Así llegamos al final de vidas. La invitación sigue en pie y es para que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de Instagram y Twitter, tomenota arroba vidas telesur y muy importante, disfrute del tema Copac Ñan de la intérprete Alborada. Ah, y tenemos una cita, recuérdelo, de hoy en ocho días aquí en vidas. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!